Bienvenidos a su espacio informativo vespertino de Noticiel.mx, con lo más importante en materia de seguridad, deportes y espectáculos. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y estas son las noticias. El gobernador Enrique Alfaro anunció que a partir de ya todos los homicidios de mujeres serán tratados con el protocolo de feminicidios. El estado de Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de violencia en contra de las mujeres, muchos de los cuales se convierten en asesinatos. Así lo informó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez al anunciar que en adelante todos los asesinatos de mujeres en la entidad serán tratados en el protocolo como feminicidios. Al dar a conocer la estrategia de combate de violencia contra las mujeres, indicó que para este rubro habrá más recursos económicos, así como capacitación de personal para el acceso a la justicia a las mujeres víctimas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Según autoridades jaliscienses, el abasto de combustible en la zona metropolitana ha mejorado en aproximadamente un 90%. El abasto de gasolina en los establecimientos de la zona metropolitana de Guadalajara ha mejorado en las últimas horas. Al corte de las 5 de la mañana de este sábado, se habían surtido 9 millones de litros, equivalente al 90% del requerimiento. Por tierra se recibieron 50 mil barriles y por el poliducto Salamanca-Guadalajara, 12 mil. Esto según información del gobierno de Jalisco. Las gasolineras abiertas simultáneamente en la zona metropolitana subieron a 30% en promedio, aunque el área poniente sigue en un 20%. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Diputados locales de la Comisión de Igualdad de Género consideran un atraso la desaparición del Instituto de las Mujeres. Por considerar que representa un atraso a los derechos humanos de las mujeres, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados hicieron un llamado urgente tanto al gobierno del Estado de Jalisco como al Congreso local para frenar la iniciativa que pretende desaparecer el Instituto Jaliciense de las Mujeres. Plantean que se debe de considerar que el Instituto responde a planteamientos internacionales y que una subsecretaría no puede sustituir a un instituto autónomo. En lugar de su desaparición, ellos piden que se promueva su fortalecimiento institucional. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En materia de seguridad, luego de una persecución, policías tapatíos detuvieron a dos individuos con arma de fuego y droga. Tras una persecución que inició en la colonia El Manantial y terminó en la colonia Villahermosa, oficiales de la Comisaría de la Policía de Guadalajara lograron la detención de dos sujetos quienes portaban armas de fuego y aparente droga. Los policías los localizaron en Calzada Gobernador Curiel y Avenida Patria en una motocicleta sin placas. Al huir, inició la persecución alcanzándolos en las calles J.M. Aguayo y Juan B. Ávila, de la colonia Villahermosa. A uno de ellos se le decomisó un arma de fuego calibre .380, así como cinco envoltorios con vegetal verde con características de la marihuana, en tanto que a su acompañante le aseguraron una pistola calibre .22 y cinco envoltorios también de aparente marihuana. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. En Mirador del Sol, dos sujetos fueron sorprendidos mientras se llevaban equipo electrónico y herramienta de un negocio. Dos sujetos señalados por el robo a un negocio en la colonia Mirador del Sol fueron aprendidos por policías de Zapopan. Los uniformados fueron alertados por empleados de una negociación ubicada entre los cruces de Avenida Patria y Chimalpopoca de que se encontraban personas ajenas al lugar sustrayendo objetos. Los elementos se dieron a la tarea de infeccionar logrando la detención de dos sujetos con equipo electrónico así como con herramienta. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. 9 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Bitwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. Tras asaltar a una cajera y a clientes de una farmacia, fueron detenidos tres sujetos y un menor de edad fuertemente armados. Un menor de edad y tres sujetos más fueron arrestados tras asaltar a clientes y empleados de una farmacia guadalajara en Lagos de Oriente. La policía de Guadalajara logró asegurarles un arma larga de las llamadas pisponeras, adaptada para percutir calibre .25 con un cartucho útil. Además, un arma de fuego de fabricación casera, otra más de utilería con características similares a una de calibre .22 y una arma blanca. También se recuperó el efectivo que habrían extraído de la caja registradora y dos celulares, propiedad de clientes del negocio. En los deportes, Chucky Luzano marcó los dos goles del triunfo para el PCB, suma seis dobletes y 30 goles en la Eredivisie. El delantero mexicano Irving Luzano llegó a 30 goles en la Eredivisie y a seis dobletes en 48 partidos disputados luego de marcar este sábado dos tantos al Groningen, que valieron el triunfo por 2-1. Chucky Luzano siguió con su confirmación como figura del conjunto granjero, por lo que no es circunstancial que clubes como Napoli, Arsenal, Barcelona, entre otros, hayan sido atraídos por el mexicano. El canterano de Tuzos de Pachuca, este sábado en el Phillips Stadium, consiguió dos dianas en tan solo cuatro minutos para concretar su sexto doblete en la Liga Holandesa, cuatro en la presente temporada 2018-2019. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Tras la definición en penales, el Porto fue incapaz de ganar su primera Copa de Portugal. Sporting se proclamó bicampeón. Sporting de Lisboa vino de atrás y ganó al Porto en penales para agenciarse a la Copa de Portugal. Los Leones conquistaron su segunda Copa consecutiva, pues el año pasado ganaron también en penales al Vitoria Setúbal. Por su parte, los Dragones nunca la han ganado, por lo que sigue su maldición en esta competición. Los mexicanos del Porto, Héctor Herrera y Jesús Corona, iniciaron como titulares. HH jugó todo el duelo y el Tecatito solo 82 minutos. Al minuto 79 de tiempo corrido, Andrade Dos Santos marcó el gol para los del Porto. Y al minuto 90-2 por la vía penal que señaló el VAR, el holandés Das Bost igualó el marcador y orilló a los penales. Desde el manchón penal, los del Porto fallaron 3 de 4, mientras que el Sporting falló 1 pero metió 3. En los espectáculos, Jennifer López consiguió 2.3 millones de likes al postear una foto de su bien trabajado abdomen. La actriz, cantante y bailarina puertorriqueña Jennifer López posee uno de los cuerpos más envidiables de la escena. Y es que las horas de entrenamiento en el gimnasio y de sus rutinas de baile se ven reflejadas en su torneada silueta. Tras la publicación de su fotografía, sus seguidores se han volcado en halagos y piropos para la latina, quien consiguió reunir más de 2 millones de likes y miles de comentarios. Para Noticel.mx, Isaac Pérez. Hasta aquí llegamos con la información. Le invitamos a estar bien enterado a través de nuestras redes sociales y el portal Noticel.mx. 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 Noticel.mx.